Bueno, Pablo, aquí estamos, aquí estás, mejor dicho, después de 35 hoyos que has jugado hoy, ¿no? Cuéntame un poquito, si quieres, primero por encima del día, ¿no? Esta mañana... Esta mañana Miguel y yo no hemos jugado bien, hemos fallado en dos o tres hoyos desde el Tilos 2 a la vez y bueno, pues ha habido una racha muy mala entre fallos nuestros y aciertos de ellos y esta tarde, y esta tarde, bueno, pues con Alex hemos jugado bien pero lo que llevo, bueno, como no son tres o cuatro últimos meses, ¿no? Si tú no metes pads y por debajo de tres o cuatro metros no las metes, no metes un porcentaje alto de pads, no eres competitivo y no puedes jugar contra los mejores del mundo y pues lo mismo, ¿no? He fallado una de menos de un metro, no he metido ninguna de ningún lado, ha sido un drama, ¿no? Y contra eso pues no puedes ser competitivo en torneos así, no puedes ser competitivo en ningún momento, en ningún tipo de torneo. Sí que he jugado un playoff hace unas semanas, pero igual, ¿no? Ese torneo lo tenía que haber ganado de seis o de siete, sin meter ni un pad no se puede coser competitivo, no se pueden ganar torneos, no se pueden ganar matches y vamos a ver mañana, ¿no? Vamos a ver mañana porque estoy jugando bien, pero si el arma más corto no funciona, como te digo, ¿no? No puedes hacer nada contra nada y contra nadie. A ver, Pablo, para lo que os queda mañana no hay ni reglas fijas, ni teoría, ni nada. Hay que salir a morir, vais cinco puntos abajo, si no me equivoco. Da igual como nos pongan, hay que ganar todos, o sea que hay que ganar absolutamente todos. Hay que ganar ocho de diez. ¿Y cómo se hace eso? Pues no lo sé, no lo sé. Hay que concentrarse cada uno en su partido, cada uno concentrado con el que tiene delante y intentarlo ganar, intentar meter pads, intentar hacer lo que uno pueda. Venga, muchas gracias, Pablo. Gracias.